a la tienda vamos andamos buscando muchachas a ver qué muchacha quiere hacer un vídeo con nosotros un jueguito chiquito este te lo van a mirar cuando lo miren y no les voy a preguntar que si quieren jugar un juego rápido por un rápido un beso rápido vamos a ver amigos ya agarro una corre 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 allí dale dale no le hace Oh I got you're okay to be in the YouTube Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Voltaje de meseta? Sí amigos, cayó en la trampa. Cayoso, ahora vamos a ver a que se suscriba. Sí, nosotros ahorita tenemos una entrevista con los del circo también. Sí. Apenas agarramos dos suscriptores en esta tienda. Sí. Amigos, es... ¿Cómo lo hago? Ah, me voy a decir, ¿qué es el voltaje de meseta? Voltage de meseta. Ah, capital MZ. Ah, Z, Z. Oh, Z. Ya. ¿Qué le tiene? ¿Qué? 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 No. 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 No, no. i Vamos para allá a vega amigos hicimos lo mejor no voy a ir It's a vlog, we do vlogs, what do we do in the day and pranks and everything No, 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 we're just recording ourselves right now Yeah Right now we have like, I'm not sure because right now we got a bunch of subscribers right now in the store So I'm not really Okay You got a YouTube email, you're subscribing to their YouTube Are you famous? Uh, not too much, yeah How much is that with you? I don't know I'm sure I'm sure My friends, let's see what it says 268? Can you shout us out? Yeah man, we're going to make a video in 6 months, I don't think that is What is your YouTube channel? Voltage? Voltage MD Do you do boxing videos? Boxing videos? Unboxing videos, nevermind, do boxing videos That sounds funny Yeah Is it the blue one? Yeah the blue one We're going around So one thing that you do with YouTube, I don't really know if you want to be on YouTube What are you guys doing? Okay So there's a thing that I'm going to ask you, so I'm going to ask you if you want to play a game, do you? A really quick game Are you quitting right now? Yeah Okay A really quick game, so for everything that I say, you're going to have to say no Okay Or lie I have to lie? Or say no, but if you win, if you win, I'll buy you your drink Okay And if I win, I get to kiss you Or you buy me a drink Or you buy me a drink You kiss me on the cheek Okay Okay Are you ready? Sure You lost Why? You said yes I said lie I said sure I know, that's why You said yes Would I? It's like you said yes, that means that, um, uh, because remember when I said to you that for everything that I say, you're going to have to say yes or no Yes, I mean no for everything, right? Yeah Remember? And then I said, are you ready? And you said yes No I guess you got me Alright Alright You got me Okay Bye If you have to lie or say no for everything, okay? And if you lose, I'll buy you your drink Okay But if I win, I have to give you a kiss here Okay Okay Okay? Are you ready? No Okay How many times do you drive with the car? No No? No I'm going to take my drink Do you manage? Do you manage? No 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 I don't know No Okay Yes How many times do you drive with the car? No 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 creo que lo quería hacer amigos vamos a ver a ver que no no voy a agarrar golpes aquí amigos hay amigos por teléfono como en la suerte a dos muchachas una en la otra tienda y miren acá en vez de a otra si van a ver a lo mejor unos tres vídeos en este canal porque se sigue cortando porque estás cortándose y yo no sé si se va a pegar el vídeo si lo podemos pegarlos pero no estamos seguros a lo mejor va a haber muchos decenas suerte pero que sí 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 creo que sí pero que no sabemos a lo mejor sí a la más de amigos no amigos gente que viene a platicando por teléfono no le queremos decir bueno amigos aquí casi no hay nada de ambiente y ahorita en un ratito más nos vamos a ir a ver un carrito ese carrito parece que ya no es ese carrito ya no, no, no hay que hacerlo los más vamos a agarrar más pues si se siente gente amigos ahorita vamos a ver qué rollo está caliente yo creo que ya se fue la del jeep ya se fue yo vamos a ver un jeep rojo estoy muy lleno de sed amigos en este calor pero es fuerte es lo vale para robarle un beso a las muchachas muchas señoras y muy buenas vamos a entrar ¿entremos? dile 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 le podemos decir si tú ganas te compro un drink del starbucks puedes decir eso y si yo gano si yo gano se puede molestar dale teléfono gratis no te caes me das yo te voy a comprar uno no soy la fiesta en el juego fíjate 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 mira medio borroso a ver fíjate 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 yo creo que ya va a ser todo amigos por hoy yo pienso que va a ver vámonos pero te voy a ir a la vida ahorita vamos a venir tú vete para allí y yo en nosotros no ahorita vamos a venir en la troca ok amigos yo pienso que va a ser todo por hoy por favor comenten ponen like suscríbanse diganle a sus amigos a sus amigas a sus amigas a sus amigiares que se suscriban por favor subanlo en instagram para que se haga a sus amigas a sus amigas a sus amigas a sus amigas